bienvenido a mi canal otra vez me conoces soy Ddub2.0 y estoy acá con Josmer un amigo mío de Venezuela y hace como que dos meses que llegaste acá sí dos meses exactamente en el venezolano pero pasó mucho tiempo y en Panamá pero estuve pensando yo quise hacer una entrevista con él y preguntarle cómo cómo fue cosas cómo fue su viaje desde pues desde Venezuela o Panamá hasta acá en Estados Unidos porque en ese momento hay muchos inmigrantes o muchas personas que están entrando el país buscando por oportunidad y saliendo de su país debido a diferentes razones buscando como asilo como como asilo político político y cosas así entonces pensé que fue una buena idea para hacer una serie de preguntas para no sé para saber cómo 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 es la vida de un inmigrante acá en Estados Unidos primero cuantos años tiene tengo 34 años 30 y corto tan guapo no por un chico con 30 34 ok entonces cuál cuál fue el motivo de salir de Panamá y venir acá a Estados Unidos bueno humano el motivo fue yo creo que hubiera hecho una mejor vida con un amigo que llegó para mí a mi familia en mi país y allí que llegué a acá solo en eso pero como tú lo dijiste duré 4 años yo estuve trabajando en Panamá entonces es en contrario a lo que dijo Trump los inmigrantes están viniendo a este país para causar problemas para robar y no es una persona decente sólo está buscando por oportunidad para mejorar su vida entonces siempre hay personas quejando que los inmigrantes vienen acá para robar trabajos de nosotros pero mayoría de las personas que hablan así no quieren trabajar en ese tipo de trabajo si siempre cuando personas dicen que hay todos los los inmigrantes están robando trabajo como me damos o como los restaurantes pero mayoría de americanos no quieren trabajar en ese tipo de negocio entonces porque está quejando de eso porque se quejan porque después nada entonces cuanto cuanto tiempo duro el viaje de panamá a estados unidos y 10 días 10 días para llegar a estados unidos y llegaste no sé en barco y el terrestre como 10 días así que fue un poco más lejos que eso siempre escucha de las personas que salen de ecuador están caminando sí desde allá hasta acá como como dos meses caminando pues eso es caminando solo tomó 10 días y fue costoso para hacer ese viaje hasta alrededor de 3,000 de 3,000 a 3,500 dólares también mucho entonces es como 3,000 es mucho dinero y fue un poco fácil para ahorrar ese dinero de panamá No fue así. Tuve que limitarme. Tuve que sacrificar muchas cosas. Sí, sí. Puesto a que el salario allá es mucho menor al de aquí, obvio. Ah, sí, sí, claro. Y fue un sacrificio un poco grande, pero bueno, gracias a Dios, lo logré. Pero creí que valió la pena, ¿sí? Sí, valió la pena. También valió la pena. Y es el único chico que sé que llegué el primer día, encontré un lugar para vivir y un trabajo el mismo día. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Sí. Entonces, tres mil, tres mil y pico para llegar. Durante este viaje, ¿dónde dormiste? ¿Cómo pasaste cada día en la noche? Bueno, en la noche. Porque como los haitianos, siempre escuché historias de que los haitianos tuvieron que dormir en el monte afuera o no sé, esconderse en un lugar, en una ciudad. Bueno, cuando llegué, me tocó mil dos días en el aeropuerto. Ok. Sí, bueno, cerca del aeropuerto de México. Ah, ok. El aeropuerto de México. Ok, en México. Sí, por ahí cerca de la terminal. Sí, sí, sí. Pero afuera. Sí, por ahí más o menos. Y ya después, bueno, traté de comprar el boleto de autobús para la ciudad de Monterrey. ¿Y Monterrey está en Monterrey así? No, si usted está antes de Apuña. Ok. Sí. Claro. Y cuando iba en Camino a Monterrey, me detuvieron la migración mexicana. Y me, sí, fui preso. Me detuvieron. Ah, ¿en serio? Yo tuve que pasar un poco de 48 horas. Sí, tuve 48 horas detenido. 40, he had to spend 48 horas en jail en México, en México, because he was arrested by the federales allá. The federales in México. Forgive me, I'm getting confused speaking Spanish and English. Yo estoy un poco confundido traduciendo. Ok, entonces, tuve, tu tuviste que pasar 48 horas allá. Sí. Wow. ¿En serio? Qué pena. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Puedes escarcel? Para mí, claro, prácticamente me sentí como un preso. Como un preso, sí. Como una persona que estaba, ¿verdad? Porque fue un poco duro porque nunca había estado preso en mi vida. Nunca había estado preso en mi vida. Y yo, bueno, no quería, casi no quería comer cuando estaba allá. Solo quería salir y, bueno, gracias a Dios, ya pasaron rápido esas 48 horas. Bueno, no fue mucho tiempo, gracias a Dios. Un minuto, un minuto en la cárcel es demasiado. Pero sí, un minuto de tristeza y de desesperación. Sí, sí, sí. Porque no estoy acostumbrado a eso. Claro. Y, pero, bueno, salí. Qué impresionante. Seguí mi rumbo. Sí. Para llegar. Entonces, desde... Por fin, llegué a Monterrey. Luego de Monterrey... Por bus. Llegaste de Monterrey por bus. Sí, sí. Y luego a Ciudad Acuña. ¿Cuña? Ciudad Acuña que ahí... Ah, Acuña. Ok. Ciudad Acuña, México. Se conecta con... O con el río de Texas y, bueno, ahí... Y se... Pasé del río y me entrega la autoridad. Y fue un problema para cursar, ¿verdad? Como la inmigración, no te dijeron nada. Porque nunca he ido a como matadores o la frontera con México y Estados Unidos. Pero siempre cuando vi en las películas, es como una puente y puedes cruzar. Hay una seguridad allá, pero no tiene que presentar como papeles o... No, 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 porque no fue... Sí, porque no fue por la parte que nosotros le llamamos troncha. No fue por la parte de frontera como tal. Fue por la parte de... Por una parte de caminos verdes, como llamamos. Oh, ok, ok. Y... Y ahí estaban los fronterizos americanos y me hicieron, me detuvieron. Estuve dos días más allí. ¿En Cunha o? No, en... Ya del lado de Estados Unidos. Ah, ok, ok. Ok. So, he was able to cross over through the border, but not through the, um, like the regular checkpoint, through another, um, through another bridge. So, thank God he was able to pass through that without any problems. Y, pero no experimentaste problemas, empezando en ese punto. No, oye, sí, bien. Comentemos de violencia o tuve que pagar una cura o algo. Sí, bueno, eh... Cuando salimos del, 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 del terminal llegaron unas personas que quisieron en... O sea, a mí y a las otras personas que venían conmigo, que hicieron como que, no sé, tal vez eran como, como el que asaltaron. Y, bueno, fue otro susto que pasé, pero, bueno, gracias a Dios, todo no pasó malo. ¿Con un arma o algo? Sí. Tenían armas. No sé si, no sé si en realidad eran dos personas que, del gobierno en realidad, pero no tenían ninguna identificación policial. Sí. Llegaron y nos hicieron unas preguntas y di sus si estaban armados porque vi que... Sí, 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 sí. Estaban armados. Estaban armados, estaban armados, estaban armados, estaban armados, estaban armados, estaban armados, estaban armados en un vehículo particular, el vehículo no tenía ningún... Placa, no, nada, no, nada. Sí, sí, enseñaron nada. Y en realidad fue un susto que pasamos, ¿no? Al momento nos iba preguntando... Pero solamente haciendo preguntas como, ¿por qué estás? ¿Dónde vas? Sí, qué hacen aquí, quisieron, en un momento que quisieron montarnos. En la unidad y llevarnos, y era yo y dos personas más, dos compañeros más paisanos que venían conmigo. Guau. Pero, bueno, a nosotros no nos tocó llevarnos. Sí. Solo se llevaron a otros que estaban allí que no estaban con nosotros. Uh-huh. Ellos se resistieron un poco. Sí. Se resistieron un poco, pero igual ellos se lo llevaron a la fuerza y no sé qué pasó con ellos. Guau. Gracias a Dios no... Entonces, es muy fácil por una persona de desaparecer. Uh-huh. Y gracias a Dios estás acá. Dios tiene un plan para ti. Tiene un plan para ti, en serio. Porque hay muchas personas que no llegan a este lado. Entonces, en ese momento que estás en Estados Unidos, ¿qué fue el próximo paso? Bueno, el próximo paso fue, este... Bueno... O más o menos, ¿cómo llegaste desde ese punto a Dallas, Texas? A Dallas, bueno, tuve que... En el proceso de mi liberación, los agentes de inmigración, los patrulla fronteriza, ellos me dejaron en un refugio. Era como una iglesia, pues sí. Ok, sí. Sí, entonces, en realidad, yo no tenía dinero. Sí, 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 en ese momento... Estabas acá de este lado. Ah, sí, yo estaba de este lado. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Sí. Se me terminó el dinero, pero ya... Sí. Entonces, ¿qué te decía? En el territorio americano. Sí. Entonces, cuando llegaste aquí, estaba intentando llegar a San Antonio, pero en ese momento, no tenía más dinero. Entonces, estaba... ¿sabes quebrado, no? Sí. Quebrado. Sí, sí. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, estuve ahí en el refugio, duré dos días ahí, tratando de ver cómo solucionar mi situación. Trataba, por lo menos, de llegar a balas. Sí. Pero, ellos estaban en la iglesia, en el refugio, estaban proporcionando como comida. Sí, tratando, recibiendo a las personas que están, a los inmigrantes que no tienen recursos. Sí, sí, sí. Y, le dieron comida, ya nos, por lo menos, nos dieron comida. ¿Recuerdas cuál agencia, cuál grupo que fue responsable por eso? Para, para, para proporcionar comida? Eh, bueno, en específico, así, un nombre o algún, alguna... Algún, no, no recuerdo muy bien cómo, pero una persona, sí, una persona. Diles, pues, puedo donar dinero a esa organización, porque realmente están haciendo un diferencial de la gente. Ah, obvio, sí. Entonces, sí. Sí, sí, exactamente, de mucha ayuda, no, no, no recuerdo, no recuerdo el nombre de... De... Pero no tenía nada a ver con el gobierno. No, creo que no. O un grupo privado. No. Ok, sí. 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 Personas que estaban allí, bueno, había un, un, personas que eran, un, sacerdote, un, religioso. Ah, ok, ok. Sí. Porque fue parte de la iglesia, ¿no? Sí, parte de la iglesia. Ah, ok. Y, oye, pero había mucha gente, había muchísima gente, en realidad, esas personas hicieron buena labor, porque habían, eh, mujeres con niños pequeños, mujeres embarazadas. Sí. Estaban en situaciones que no tenían nada y... Sí. Y, gracias a Dios, fue... Y, gracias a Dios, fue... Y, gracias a Dios, fue... Alguien... Ayudando un poco. Ok. Ok. Oye, qué bueno. Eh, entonces, llegaste a la iglesia, y eso está en... ¿Era en San Antonio? Sí, en ese momento. Ok. Entonces, de San Antonio, llegaste acá a Aldadas. Ajá. A... Ok. El terminal de la iglesia, como... Eh... A San Antonio, al terminal de San Antonio. Luego de San Antonio, ajá, ok, a Aldas. Ajá. Traté de llegar a Aldas. Y... Llegué a Aldas, eh, en 0, y... Y, bueno, me tocó estar en la calle. Sí. Sí, fue humo, fue humo. Sí, sí, sí. Muy duro. Pero gracias a Dios, conociste un chico. Sí. Un buen amigo. Tremendo amigo. Sí, 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 sí. Nick. Sí. Un buen amigo. Y le ayudó muchísimo. Sí, sí, demasiado. El único chico que conozco... Me ayudó conmigo. Que consiguió un trabajo y un lugar para vivir el mismo día. Primer día que llegaste, ¿verdad? Ajá. Al siguiente día. Ok. Pues, un día. Al siguiente día. No tenía dónde quedarme sin vivir, pero tenía trabajo. Sí, sí, sí. Pero entonces pasé... Pasaste esta noche en la terminal del bus, ¿o? Ajá. Ok. Sí. Pues, más o menos seguro allá. En el centro, ¿verdad? Ajá. En Greyhound. Sí. Ok. Eh... Ok. La próxima pregunta. Cuando uno está pensando en salir de su país, ¿Qué es el patio más difícil? Para dejar su familia, recartar dinero... El viaje, ¿qué es el patio? Yo digo que... Involucrándome en lo sentimental. Ajá. Lo más... O sea, lo más doloroso es dejar la familia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tú se les quiere. Sí. Mamá, mi hijo... Sí. Oye... Pienso en eso a veces. Me pongo a pensar en eso. A veces me pongo a pensar cuándo los voy a ver. Ajá. Ajá. Me pido mucho a Dios que me permita que no sean en muchísimo tiempo porque sería... Sí, pero la parte más... Sí, pero la parte más... Más importante que estás acá. Sí. Tienen la oportunidad de... Pues, por supuesto. Sí. Soy más indispensable. Sí. Soy más indispensable para ellos estando aquí. Sí. Sí. Entonces... Eso es así. Pero... Entiendo eso. Y... ¿A qué te dedicas en Panamá? No, menos bueno. En Panamá. Porque pasaste en los últimos cuatro años en Panamá. Sí. En Panamá... Bueno... Eh... Trabajé en construcción. Trabajé en Cargoas. Ok. Eh... Trabajé... Eh... Como delivery. Ajá. Y con todos... Con esos trabajos fueron... Sí. Fue posible para... Para vivir más o menos una... Buena vida ya. Sí, sí. Pero siempre... Pensaba en más oportunidades, por supuesto. Salida de lado. El sueño maricano. Sí. El sueño maricano. A veces los sueños son pesadillas. No siempre es un... No, no, no. A veces no es tan sueño como decir. Sí, sí, sí. A veces es fuerte. Llegaste a un momento en que pensaba que... Ay... Esa no va a terminar como planeaba. O... Esa va a terminar mal. Sí. Como... Con el momento que... Eh... Cuando llegaste en... La cárcel o dónde? Eh... Cuando llegué... Yo creo que lo más difícil fue cuando estuve preso en migración mexicana. Uh-huh. Tuve detenido eso... Yo pensé que me iban a deportar. Es lo que iba a preguntar. Sí. Fueron hablando de... Deportarte... Uh-huh. A tu... A tu país o qué? Sí. Por suerte... Por suerte no lo hicieron. Sí. Eh... Me liberaron, bueno. Pero... Eh... Cuando salí de ahí no... No sabía a dónde ir porque... ¿Cuál dirección? No sabía a qué dirección. No sabía. Ah, ok. Estabas libre. Ya. Completamente solo sí. Sí, sí. Sin comunicación tenía tu celular. Ok. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. ¿Dónde vas a ir? Ay, Dios mío. Ay. ¿Fue imposible para comunicarte con tu familia durante ese proceso desde los 10 días? No. Ay. Sí, lo hice pero muy poco. Sí. Muy poco. Me tocó porque tenía que ubicarme con el Wi-Fi. Eh... En parte donde hubiera Wi-Fi y... O sea, no fue... Sí, pero en parte de Wi-Fi no fue una manera para... Sí. Wow. Eh... Pero... Pasé mucho hambre. Sí, sí, sí. Muchísimo hambre. Sí, sí, sí. Y pasó mucho hambre. Todo eso ya quedará en un recuadro. Un sacrificio que... Si tuviste que hacerlo otra vez, ¿lo harías o qué? Oye... No creo. No creo. No creo? No. No. No quisiera estar otra vez en esa situación. Yo le puse si tuviera que hacerlo otra vez o lo haría otra vez. Y él dijo que no lo pensaba. No lo pensaba. Así que... No es una decisión fácil de dejar tu país detrás y ir a otro país que no sabes nada sobre. No hablas la lengua. Entonces, diciendo que no es una decisión muy fácil para hacer, para dejar tu país y era un país desconocido, donde hablan un idioma muy diferente, que no maneja. Entonces, es... Esa toma... Esa toma huevos. Para hacerlo. Esa es la palabra. Sí, en serio. Esa es la frase, la palabra. Esa es la frase, la palabra. En serio. Ese es un testamento a tu... De tu carácter. De tu... Sí, de tu carácter. Porque... Yo imagino que hay muchas personas que... Que se venden en ese proceso. Y dicen que... Ay, no puedo. Tengo que regresar a mi país. No... No puedo... No puedo avanzar. No puedo seguir adelante. Y tú... Estás trabajando. No estás quejando por nada. Estás trabajando cada día. Sí. Entonces... Ojalá todo salga bien. Creo que todo va a salir bien. Sí, sí, sí. A mí, hermano. Sí. A mí. Pues muchas gracias. Quiero... Haciendo las preguntas que tengo. Sí. Ojalá esa ayuda a personas con... Eh... La perspectiva de un... Inmigrante o... O... Como... Las razones... Eh... Que personas salen de su país. Para buscar y también... Eh... Como... Que... 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 Que ocurre en ese proceso. En el viaje. Cosa que... No es fácil. No es... No es fácil por nadie. Realmente no puedo... Imaginar... Dejando mi país. Todo lo que conozco. Para ir a un lugar... Desconocido. Sin dinero. Sin... Sin amigos. Sin casa. Sin nada. Y comenzar de... De cero. Y mira ahora... Estoy en su casa. Estoy en su casa. Entonces... Eh... Entonces... Es... Es... Dios es grande. Dios es grande. Sí. 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 Nunca hay que dejar de creer en Dios. Nunca. Sí. Nunca. Eso es suerte. Siempre... Siempre me aferme a Dios. Rezaba mucho. Sí. Porque todo pasara rápido. Porque todo eso... Yo que he pasado por menos. Y pregunté... Ay... ¿Por qué Dios? Y tú nunca... Nunca falló. Así es. Es una lección. Es una lección, caballero.